Por cierto, otro tema del que no hemos hablado ni ayer ni hoy, que no quiero que se me pase, es el de la obra de Ramón Paso, que ha sido eliminada del teatro tras la denuncia de 14 mujeres contra el director por abuso. Y Pepe Villuela también ha dejado esa obra. El dramaturgo ha sido denunciado por la Fiscalía por presuntas agresiones contra 14 mujeres que participaron en castings entre 2018 y 2023 y la obra ahora se ha cancelado. Sin perder el foco, que es que todas estas mujeres han denunciado y son ellas las que han conseguido esto, que un actor como Pepe Villuela, de nombre como es Pepe Villuela, deje la obra y diga y denuncie que esto ha pasado, es muy importante y es un espejo del que deberían mirarse muchos otros compañeros si verdaderamente quieren sumarse a la lucha feminista y quieren ayudar a conseguir la igualdad real y a que acaben las violencias contra las mujeres, que muchas veces se preguntan ¿Qué debo hacer? Lo que hace Pepe Villuela, no callarte, apoyarlas, confrontar y dejar un proyecto si es necesario o ponerte al frente si es necesario porque probablemente tu voz se va a escuchar muchísimo más, ¿no? Os leo por aquí, decís que son muchas. Es que vamos, que normalmente ya cuando una denuncia, cuando una denuncia suele ser cierto y más en este tipo de ámbitos donde denunciar puede suponer que no vuelvas a currar. De hecho, denunciar y ganar el juicio puede seguir suponiendo que no vuelvas a currar. Aunque ganes y aunque te den la razón y aunque salgan cuatro a apoyarte y a decir que bien, chicas, os creemos, luego a ver cuántos de esos te dan trabajo, porque a ver cuántos de esos no se han comportado exactamente igual que este señor o no han, en su caso, ocultado o ayudado a ocultar este tipo de comportamientos o se han callado y no han dicho nada, porque claro, ese es otro tema. ¿Qué ocurre después de esas denuncias? Quizás deberíamos preguntarles a tantas actrices que han denunciado a sus abusadores, actrices, cantantes, gente del mundo del espectáculo. Hablo de ámbitos más pequeños y más endogámicos porque son más complicados. A ver cuántas han vuelto a currar y a ver a cuántas no se les ha jodido la carrera a pesar de que muchos las hayan apoyado en su momento, ¿eh? Porque ese también es otro tema que daría para hablar un buen ratito. Pongo la noticia por aquí en el diario.es, pero lo tenéis en más medios. Como os digo, el actor Pepe Villuela anunció ayer que abandonaba Jardiel enamorado, la obra de teatro en la que interpreta al escritor Enrique Jardiel y que dirige Ramón Paso después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya presentado esta semana una denuncia contra el director por presuntos delitos sexuales que habría cometido contra varias mujeres entre 2018 y 2023. Dice Pepe Villuela que se ha quedado de piedra, que está nervioso y que no piensa en otra cosa y que está conmocionado. Esto lo dijo Pepe Villuela poco después de conocer que el Ministerio Público ha dirigido una denuncia al decanato de Juzgados de Madrid tras haber culminado unas diligencias preprocesales en las que tomó declaración a 14 víctimas con edades comprendidas entre los 18 y los 25 que ratificaron su denuncia en sede fiscal. Pepe Villuela, que hasta ahora protagonizaba en el Teatro Infanta Isabel de Madrid la obra escrita y dirigida por Ramón Paso, ha asegurado que no ha hablado con el dramaturgo, dice que no quiere llamarle, que no quiere seguir con la función y que se va. Tras el anuncio del actor, el teatro y las productoras han mantenido una reunión de urgencia y han emitido un comunicado asegurando que desconocían por completo los hechos y se manifiestan absolutamente sorprendidos y consternados desde que se enteraron de la noticia. Por ello han decidido de común acuerdo suspender definitivamente la exhibición de la obra. En pleno ensayo el actor ha asegurado que entiende la presunción de inocencia, pero hay algo demasiado fuerte en el tema que es que se trata de denuncias de 14 mujeres. Me pongo de parte de las presuntas víctimas, que son víctimas por cierto, por si han declarado, ha asegurado el actor que ha dejado claro que se siente incapaz de desconfiar del testimonio de 14 personas. Horas antes del anuncio del teatro y las productoras sobre la cancelación, el actor que tenía papel protagonista aseguraba que no saldría a escena, que no tenía tripas para salir esta tarde y que Ramón tenía que aclarar muchas cosas. La Fiscalía, como os digo, incluye en su denuncia presuntos delitos de agresión sexual, en algunos casos en su modalidad continuada, así como delitos de acoso sexual y hostigamiento contra la integridad moral y coacciones. La letrada precisa que la mayoría de las denunciantes, pero notadas, fueron víctimas de actuaciones que entrarían en el espectro que recoge el Código Penal tras la reforma de la conocida como Ley del Solo Si Es Si para las agresiones sexuales. Las fuentes del caso consultadas avisan que, de momento, el asunto está pendiente de reparto de los juzgados de Madrid. Una vez que se designe al juez instructor, será éste quien determine si admite o no el escrito del Ministerio Fiscal contra el nieto del dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Los hechos denunciados se habrían producido entre 2018 y 2023, siempre a propósito de la actividad teatral de Paso, apuntan las fuentes consultadas. Según dichas fuentes, las conductas señaladas por el Ministerio Público habrían tenido lugar en el marco de los castings en los que participaban el dramaturgo y las presuntas víctimas. Fue la abogada, Luisa Estevez, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Madrid el año pasado. El Ministerio Público le tomó declaración a la letrada como testigo y luego recabó las testificales de 14 mujeres que ratificaron esa denuncia. ¡Gracias!